¡Muy buenas a todos lo que hay! Aquí estamos chicos en Vlogs, bonito que enseñar más casitas, no sin antes recordar de nuevo que estamos en sorteito De 5.000 pedazos de Robux chicos, y que tenéis que hacer para participar en ese sorteo es muy fácil y muy sencillo Suscribiros al canal de Youtube, tenéis que seguirme en Twitter y tenéis que seguirme también en Roblox, ¿vale? Y hay una pequeña pues excepción sorpresita que es que si llegamos a final de mes, antes de final de mes, a 100.000 seguidores en Roblox Pues el premio será doble chicos, va a ser un premio doble este mes, así que chicos ya sabéis, darle mucha caña, participar que es muy sencillito Y vamos a empezar a ver casitas, bueno aquí nos encontramos con la primera casita, la verdad es que por fuera está bastante chula Y mira ya suena también esta casa, tiene pinta de divertida, ¿por qué? Tiene aquí sus columpios y tiene aquí, mira su, su, esta, ¿cómo se llama? La colchoneta esta, lo que salta, ahora no me sale el nombre, pero bueno ya tiene al menos aquí para jugar, uep, salto por encima Y bueno, la casita la verdad es que por fuera está bastante chula Y vamos a ver que tal está por dentro, que por cierto, alguien me dijo que para hacer la base de mi casa Tardan dos minutos y yo metí ahí, no sé qué, relleno tal, no sé qué, bla 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 Eh, grabar un vídeo, hablar, explicar cosas, etcétera, mientras hago algo que tengo que estar pensando en la venda, es tan sencillo Pero la gente es súper pro y la gente lo sabe hacer todo Bueno, a lo mejor yo tardo más en hacer la base de una casa, pero a lo mejor esa persona en la vida conseguiría lo que yo puedo llegar a conseguir en otras cosas Así que bueno, dejado aclarado esto, vamos a ver aquí ese pedazo de baño, un baño sencillito, sin ducha Uy, uy, aquí, aquí te puede, bueno, estás, sí, al nivel de la calle, aquí te pueden ver, eh, cuidado, cuidado Por aquí en el centro si entramos tiene el salón, su lamparita, su sitio aquí, madre mía, el trofeo Del billón de visitas en Bloxburg Eh, ¿qué más? Dos puertas más tienes por aquí Esto es el garaje con sprites y esto Ajá, vale, lo de la luz ahí está bien metido Vale, porque los que lo dejan en la calle la verdad es que le pueden apagar la luz de fuera, ¿sabes? El reloj ese está un poco torcido para un lado Vale, una habitación pequeñita para dormir con su cama y todo Aquí una cocina, la cocina me encanta, la cocina está muy chula Aquí los fogones, aquí para cortar, cocinar, cortar, cocinar Bueno, unos cuantos utensilios de cocina Tenemos por aquí, pues una barra aquí para dejar la comida, para esas cosas Mira, una plantita, el logo de Roblox, la nevera Aquí incluso si le haces a la casa esquina para que quede así tal cual No sé yo si quedaría guay desde fuera incluso A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, 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 fuera La mesa aquí hay para comer con demasiada luz Yo quitaría una de esas dos luces de ahí, hay demasiada Vale, puertas por aquí ¡Ay, ay, ay! Que le he pillado durmiendo la foto del guapo ¡Ay, ay, ay, ay! Un cuadro desde el millón de suscriptores ¡Ay! Mira por aquí un sol azul, aquí el escritorio y tal Una camita, la foto guapo por ahí ¿Y qué más? Por aquí tenemos otra puerta Que es otra habitación chiquitita Vale, esta no tiene cama Dos luces quizás es demasiado Y más cuando está pintado de blanco, ¿sabes? Porque el blanco ya resplandece mucho Otra, nada, una litera Con esto ya está muy sencillo Ni mueble Es tan pequeñita que no cabe nada más tampoco Por eso tan pequeñito no me termina de agradar Aquí puedes poner una ventana de esas chiquititas por arriba No, trabajar no, estoy viendo casas Por aquí arriba pones eso Pero es todo demasiado pequeñito quizás Vale, ¿y qué más tienes por allí? ¿Tienes algo por aquel lado? No, ya hemos visto todo lo que hay por allí Vale, la entrada es muy bonita, ¿eh? Por eso, chicos, la entrada es muy bonita Vale, la casa termina así Vale, pues la entrada muy bonita Con todo así Pues lo que vamos a hacer es Puntuar esta casita Que, por cierto, mirad El garaje lo tiene por aquí al lado Vale, vale, eso es lo del garaje que hemos visto Pues vamos a puntuar esta casita La vamos a puntuar con la nota de un 6,5 Y simplemente porque es un poco pequeñita No se lleva más Pero un 6,5 queda bastante bien Si fuese un peli más grande en las habitaciones Subiría de nota Así que, chicos, dicho esto Nos vamos a ver las siguientes casitas Venga, vamos allá Y llegamos a la nueva casita de Poletepro Con esa camisetita Ahí un saldito enorme Que tiene la camisetita y tal Y por cierto, chicos Toda la gente que seáis miembros del canal De verdad, vincular Discord con YouTube Y entrar al grupo de Discord del Tito Locazo Que la verdad es que no entiendo Por qué muchos no entran Pero bueno Vamos a ver esta casita Por fuera veis que está bastante cuca Está bastante bonita Aunque le falta mucha decoración por fuera Imagino también Vamos a abrir la puerta por aquí Y entramos y nos encontramos Vale, con una cocinita Tiene aquí sus fogones Oh, este detalle me ha gustado, eh Ostras, este detalle de madera me ha encantado, eh Pues esto Aquí un sitio para cortar Debería de ser por aquí tal Aquí el fregaplato muy bien Bueno, la cocina está guay Está bien Ese cuadro del Gokuto guapo Encontramos una planta hacia abajo Que van, vale, las escaleras Pero primero vamos a ver por aquí que hay Aquí salimos al patio Esto es una cascada O es el efecto Estos son como racholas Un efecto de cascada Mirad, otra cama de esta Saltarina, ¿sabes? Epale, epale a los saltitos Yep, salimos por aquí Y un columpio Tiritirititi Oh, mira, hay una pared de estas para escalar Un, dos, un, dos, un, dos Al tejado Jejeje Vale, pero esto no es agua Esto es un efecto de roca con ese efecto A ver, nos metemos aquí Un baño Bueno, el lavamanos por aquí El caquitas por aquí Y la ducha por acá Bastante bien Con sus cristales cerraditas Está bastante bien Eh, vale Echa en falta un dormitorio Y estas cosas Tienes arriba una planta Y abajo otra Primero abajo, va Vale, abajo tienes aquí Para ver la tele Tranquilamente Es un sótano totalmente habitable Con la foto del guapo por ahí Mira la foto del guapo Que voy Jejeje Vale, y aquí Vale, un dormitorio Mirad Uy Esto es lo de navidad blanquito El aire acondicionado por ahí Pero el aire acondicionado En verdad no se pone aquí ¿Sabes por qué? Mira Primero Porque la parte trasera Ah, no, no da al baño Vale, vale El aire acondicionado Lo pondría yo en esa pared Porque el aire no te puede dar directo Porque si no te constipas Vale, tiene aquí una tele para verlo Vale, el cuarto por aquí Su ordenador Y ahora sí vamos a ver bien el baño Y el baño tiene su lavamanos por aquí Bueno, su caquita por aquí Y su bañera por aquí Vale Tiene una ducha en un sitio Y una bañera en otro Perfecto Tu sofá por aquí Para ver la tele Que te vas a quedar ciego tan cerca A veces mi casa es pequeñita Es pequeñita Pero de momento está bien organizada No es diminuta Que no puedas andar ¿Ves? Puedes entrar a la habitación Y puedes moverte un poco Pues se puede mover bien Un regalito La cama por aquí Tal Bastante guay El aire este ya está mejor colocado Un armario Y aquí tenemos otro baño Vale Sí Vale Sí esto Y esto Sin un lavamanos Bueno El baño sí que es un pelín pequeñito Pero el resto yo lo veo Que ves Te puedes mover por la casa O sea Te puedes mover por el resto de la casa Bien Sin dificultades de la leche Vale Una escalera por aquí Que yo he pensado hacer una escalera así Pero ya veremos Ay, ay, ay No me digas ¿Qué soy yo? Mira que estoy aquí Que estoy aquí Es una foto con ella Mira Sí Tú Tú eres la rubia esta Te has cambiado el color de pelo ¿O quién eres? Mira una foto Mira si estaba por aquí LOL En Mad City Ya ves Cuando no tenía ni dinero Rango 4 LOL Que guay Está guapísimo eso Y pues mirad La habitación también está chula chicos Está por aquí Tiene por aquí un balconcito para salir Para sentarse esto por aquí Y tiene pues el patio que hemos visto aquí Pues está bastante bien La casita Es muy chiquitita Pero Está bastante Bastante bien chicos Con lo cual le voy a dar a esta casita Un 6,5 Y con este 6,5 Chicos Nos vamos a ver Siguientes casitas Y acabamos de llegar a la siguiente casita Que estaba justo enfrente De la que hemos visto hace un momento Y bueno aquí vemos una entradita bien asfaltada Vemos la entrada a un garaje pues bastante guay El garaje con su ventanita que se ve por aquí Vale Y bueno una entradita para empezar pues bien decoradita y eso Entramos a la casa ¿Qué nos encontramos? Uy aquí Una lucecita justo aquí Ay pues la hay Ah pues será el color Me gusta mucho el color por cierto De la casa Mirad la cocina por aquí Esto tiene que ser El garaje seguro Vale Aquí tenemos la cocinita Tenemos aquí pues un pequeño salón Con los sofás La tele para verla y tal La cocina que tiene por aquí Siempre me extrañaré de ver el fregamanos aquí O sea yo lo hubiese puesto aquí directamente ¿Sabes? Luego Hubiera puesto esta planta La quitada para Bueno igualmente hay sitio para cortar aquí y cocinar Vale guay Me gusta que sea rollo barra así ¿Sabes? Que venga he hecho la comida Deja los platos aquí Otra persona viene Coge el plato Lo lleva a la mesa ¿Veis? Y la cocina esta me gusta Me gusta Un aire acondicionado ahí Está bien puesto Porque esto está sentado aquí Y no te da de frente Sino que te da pues Así ¿Vale? Nunca hay que ponerlos que den de frente Que te costipas Si venimos por aquí Vemos dos puertas Una puerta que da a la zona de limpieza Bien Bien A la zona esta de limpieza La verdad que A la ropa Todo para limpiar tus cositas La mar de bien La verdad que está bastante chulo Vale creo que me han quitado ya el coche de ahí Porque estaba mal aparcado Jeje Culpa mía Vale y aquí tenemos un dormitorio El cual tienes aquí tu armario Tus cositas para pintarte Maquillarte y esto Tu cuadrito Tu alarma Bueno un dormitorio Un dormitorio sin más O sea Tiene todo lo que necesita un dormitorio Una habitación Muy bien Aquí si le pones un ordenador al niño Pues ya el niño será feliz Para ver los vídeos del título que hace Y poder darle like a tope Que espero que todos le den like Dos puertas más Una que da un baño Ahí va La pedazo ducha Encima una ventana de las buenas Que desde aquí no te pueden ver Está bastante bien eso Un frega manos Un caquitas de estos Y una bañera Pues yo lo veo genial Y nos falta una puerta más ¿No? Sí Un dormitorio Una habitación Mira, 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 mira Que tú entras Y dices Vale tengo esto Das la vuelta Una camita La foto del guapo Aquí que ya es de día Ya es de día Levántate Ya es de día Vale para cambiarte Todas estas cositas El armario Muy bien Está muy bien La foto guapo por aquí Al lado de un gatito Está bastante bien Es otra casa que parece Que es así pequeñita No tanto quizá Porque el salón Está bastante guay Es más espacioso ¿Vale? Pero veis lo que os digo Tiene muchas cosas el salón Pero te puedes mover Tú puedes venir aquí a sentarte Puedes venir aquí a comer Puedes venir aquí a relajarte Hablar por teléfono Con tus amiguitos Sin abusar Que después la factura Un patio Un pequeño patio ¡Gol! Toma que golazo Que metí No Ahí va Y sin mirar ¡Oh! Y no piscina Toma Esto sería el patio perfecto Para el Goku Porque está por aquí No se puede escapar Por ningún sitio ¿Sabes? Y él sería feliz aquí Que se baña ¡Uy! Con mucho cuidadito Que juega con la pelota Mira, mira que gol voy a meter Toma Toma Ahí que no me ha salido Toma ¡Ay! 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 Que se ha caído la pelota aquí ¡Ay! Que se ha caído la pelota aquí Uy Estoy como flotando encima Hay que sacarla ¡Ay! Que se ha colado Bueno, no me lío más chicos Que me entretengo ya Que hacer el tonto un rato Y la verdad que me lío bastante Y nada Vamos a puntuar esta casa Que a esta casa Le voy a dar de nota un 7 ¿Vale? Me ha gustado mucho Es chiquitita Pero está bien organizada Y puedes andar Y tiene espacio por dentro Así que con ese 7 chicos Pues... Continuemos Y bueno mis queridos Ya continuamos con la despedida Espero que os haya gustado mucho el vídeo Ya sabéis Participar en los sorteitos Que estamos haciendo Y reventar el botón de like Suscribirse Darle a seguirme En Roblox también Muy importante Y chicos Nos vemos En siguientes vídeos ¡Chaito! Y por cierto Eso Vincular el Discord Y entrar Que somos muchos miembros Y entra muy poquita gente ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!